El pez piedra es uno de los animales más venenosos del mundo. Su cuerpo está cubierto de espinas que contienen veneno y si te pinchan una de ellas puede sufrir una picadura muy dolorosa e incluso morir si no se trata adecuadamente. El pez piedra tiene un cuerpo ancho y aplanado con una cabeza grande y una boca amplia con dientes afilados.